La empresa de ambulancias Sierra Calderona Sociedad Limitada será este año la encargada de ofrecer la asistencia sanitaria en la entrada de toros y caballos de Segorbe. Toda una novedad teniendo en cuenta que desde que se presta el servicio de ambulancias en la entrada, siempre había sido curroja a través de los voluntarios la encargada de realizarlo. Sin embargo, la aplicación de la ley de transparencia que obliga a sacar a licitación el servicio por primer año ha hecho que finalmente el consistorio haya adjudicado las ambulancias a Calderona Sociedad Limitada la atención. Así lo anunció la concejal de festejos taurinos Soledad Santa María quien explicó que se trata de una novedad importante ya que el servicio lo había realizado siempre curroja. El cambio además ha supuesto un ahorro a las arcas municipales de 4.649 euros con respecto al año pasado. Además, puntualizó la edil que contarán con mayor número de personal voluntario y personal cualificado que atenderá en caso de algún percance. Así pues, el número de ambulancias será en el mismo que otros años. Un total de siete distribuidas por todo el recorrido pero contarán con más personal como mejora de la oferta más ventajosa de las tres presentadas. Fueron tres empresas las que optaron a esta oferta que finalmente ha sido adjudicada por 13.440 euros. Hasta la fecha, el servicio de la Cruz Roja siempre había sido el encargado de organizar y velar por la asistencia sanitaria en la Internacional Entrada de Toros y Caballos porque su oferta había sido la más ventajosa y además cuenta con su centro en Segorbe. Las ambulancias se ubicarán a lo largo del recorrido de la entrada de toros, una en los mesones, una en el hospital de campaña de Obispo Aedo, otra en la calle Santo Domingo, dos en la Avenida Valencia y una en la Cueva Santa en la Enfermería. La nueva empresa cuenta con experiencia en el sector y como comentó Santa María, ya se ha estado contratando para los festejos taurinos que se hicieron en San Antón o para los de la pedanía de Cárrica.